Con cuatro puntos concluyó el último foro para la descentralización realizado en Frutillar, región de los lagos, en el traspaso de competencias a los gobiernos regionales. Estas estarán asociadas al ordenamiento territorial, el desarrollo social y cultural y el fomento productivo. Sin embargo, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, destacó el cuarto ítem, la posibilidad de avanzar hacia una flexibilidad presupuestaria. No es posible que los gobiernos regionales tengan muchas complejidades y se tarden un año para poder hacer una modificación presupuestaria y poder adquirir camiones aljibes si la comunidad lo necesita respecto a alguna ausencia de abastecimiento de agua por un motivo de emergencia. Creo que eso es algo que estamos tratando de corregir y los gobernadores lo entendemos muy bien. Tras el encuentro en el que participaron los 16 gobernadores regionales y que fue liderado por el presidente Gabriel Boric, Carvajal adelantó que las autoridades regionales podrían contar con algunas de estas competencias antes de que concluya 2022. Toda esta gran cantidad de competencias que se están transfiriendo y creo que de aquí a fin de año vamos a tener ya algunas de ellas en poder de los gobiernos regionales, sin duda es una muy buena idea. Durante la jornada también se entregó a los gobernadores regionales la presidencia de la Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Territorio, además de la instalación en todo el país de los comités regionales de desarrollo productivo y las unidades operativas de control de tránsito.